De comenzar con nuestra mesaza de noticias. ¿Qué tendremos? ¿Pelias, polémicas, mentiras, críticas, farándulas, bombas? Ay, ay, ay. Si querés llorar, llora. Y vamos a hablar del llanto de Yello de Gregorio. Portinelli. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó en el bailando? Lo vemos y lo charlamos. Mirá. Cambiaron las reglas. Sí, es verdad. Cambiaron las reglas. ¿Cuál es la calentura tuya? Explícame. Cambiaron las reglas para todos. Personas que han quedado eliminadas. O sea, Anita Martínez, contratada por nosotros para el teatro. Eliminada. Se enteró al aire. Yo digo, a vos te ofrecí personalmente, te dije, la producción te paga todo el viaje para que te vayas en otro momento. Pero hoy tenemos que hacer esto. Nos toca hacer esto. No podemos hacer más reemplazos. Entonces digo, ¿cuál es la calentura? Porque no llegué a entenderla. Por ahí soy medio lelo yo escuchando los audios, no llego a andar bien. No llego a escuchar bien tampoco algunas cosas, cosas que no comprendo. No, no. No, no. La verdad que pasaron un montón de cosas, Marce. Así como también te agradecí por el gesto que tuviste, que de igual forma ya está, ya pasó. Fue feo. ¿Por qué? Decílo, sí. Y porque... Nosotros estamos desde el primer día muy contentos acá. Te lo digo siempre. Sí. Te lo digo acá. Y hace 50 días avisé esto. Y yo tenía hasta una alarma en el celular de todos los lunes avisar producción. Porque yo entiendo que acá hay 30 famosos, que seguro son todos más importantes que nosotros. No, pero no pasa. ¿Quién más importante? Eso me importa. 20 bailarines. ¿Quién son también más importantes? Acá se trata todo el mundo igual. Entiendo los golongui que deben tener, entiendo todo, pero es como que a vos te digan los 50 días, sí, cae tranquilo. Pero sí, cae tranquilo. Pero un día cambió. Y el día 49, cuando yo estaba con la jabal y en lo de mi novia, me dicen, che, mirá que si mañana venís, hará fue. Pero es como que vos tenés una casa alquilada para tal día. Y el día anterior pasó un huracán y te vuelvo a toda la casa. Y sí, esa casa no la tenés. Y cambiaron. Bueno, entiendo que hay situaciones que te puedan molestar. Es verdad, no entiendo. Pero digo, caliente, yo entiendo. Y hoy ensayaron, como dijo tu coach, no un día, una hora y media. Bueno, ojalá el jurado lo valore. Pero digo, lo que más valoro yo es que te quedaste un día más, por lo menos lo hiciste. Porque yo te ofrecí. Mirá, si querés, andate más adelante. Decirle a tu novia, Micaela, Macarena, no me acuerdo cómo se llama. Micaela Rubia. ¿Está bien si dije Micaela? No, Macarena. No me acuerdo, no me acuerdo. No la dijo despectivamente. Bueno, está bien, también yo te corrijo, tampoco despectivamente. Entonces yo te dije, vas con Mica, ¿entendés? Más adelante. Y vos me dijiste, no, 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 yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me parece perfecto. Charlotte se vuelve de viaje. Lo entiendo. Y acá nadie quiere dejar sin trabajo a nadie. Además, otra cosa con el tema de dejar sin trabajo. Ninguno de los dos se iban a cobrar hasta el último día como si estuvieran trabajando. No, bueno, no, porque Marto dijo, están sin trabajo. Yo te agradezco eso, pero nosotros acá no estamos por la plata. Bueno, no, está bien, pero digo, no va a que haga sin trabajo, ¿entendés? No, no, obvio. Pasa que cuando yo dije, bueno, porque estaba caliente, dije, bueno, bueno, está bien, no pasa nada, eliminenme, póngale un bailarín a Marto y que siga. Y yo, no, 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 los eliminamos los tres. Pasa por otro lado. Acá no pasa por el trabajo, acá pasa por lo humano. Yo acá me siento muy cuidado y me tratan todos muy bien, vos, la producción y todos. Pero de golpe, de golpe porrazo, en un día te dicen, che, si mañana viajás, harás fue. Claro, y... Te sentís mal, te sentís mal. Imagínate cómo se puede sentir, te digo para que te... No, no es porque... ¿Vos me entendés eso? Te recontra, entiendo, y entiendo la calentura. Pasamos una noche fea, nos lloramos los tres, estuvimos tristes. Yo reentiendo todos los bolonquis que hayan ahí acá. A mí me encantó y valoro que te quedes. Sí, sí, te agradezco. Y me quedo, no tengo problema, pero tampoco soy un virtuoso como para poder ensayar una hora y media y presentar un show del que merece... Bueno, y el jurado lo va a evaluar seguramente de esa manera, ¿entendés? No, no, a mí no me gusta dar lástima, a mí me gusta... ¿Por qué vas a dar lástima? Porque no me gusta, a mí me gusta laburar como laburé toda la vida y nada. Bueno, es un ritmo. Está todo bien. No, no me quería poner mal, pero... No te pongas mal. Pero te da bronca, Marce, te da bronca. Pero no te pongas mal, ¿por qué te pones mal? Porque... No es contra vos, pero no es contra vos, Gillo. Lo quiere dar todo, Marce. No es contra vos. Pero no es contra vos. Es mucha carga, boludo. Pero seguramente cuando va a evaluar el jurado, seguramente va a evaluar, no sé, va a ser una evaluación de ellos. Pero digo, han ensayado una hora y media nada más. Y se valora el hecho de decir, mira, cambio, cambio, hiciste un cambio, cambiaste todos los boletos, no pediste nada. Solamente, mirá, te ensayaste. Sí, pero nada, en un momento como que me sentí que por culpa mía, que en realidad no era culpa mía, porque esto lo había... No te sientas culpable de nada. Fue una decisión de producción que abarcó un montón de situaciones. Donde pasaste a ser uno más dentro de tantos, ¿entendés? Pero no es contra vos. Eso es lo que... Tengo miedo a... Me encanta que estés acá. Gracias, pero tengo miedo a hacer un papelón y bailar como Kenny, como el Tiri. Perdón, como Kenny. Pará, lo mató. Pará, ¿qué te metés conmigo? Falso. Ojo con el Tiri. Que tendrías que ir ya, entonces. Perdón, ya. Dale, yo yo. Marce, Marce. Pero, boludo, tirá justo. Si en el restaurante decías que te querías ir, decilo lo que decías hace 20 minutos. Dale, bueno, decilo. Y si me quería ir, obviamente, si por eso te digo, Marcelo, con todo respeto, si era por mí, yo me iba. Pero no de forro. Pero me quedo por Marto y por Flor porque no la dejo tirada ni a paro a las pibas. Solo más. Perfecto. Y vamos a estar acá, vamos a estar acá y lo vamos a ver todos. Bueno, momento tenso se vivió. Ya Paula Varela nos había dicho la semana pasada que era verdad esto, que lo confirma Yello, que él se ponía una alarma para recordar que tenía este viaje y para recordárselo a la producción. Hace 50 días que se lo dijo. Evidentemente, las reglas cambiaron y cambiaron para todos los participantes. Pero, no sé qué opinás, Vicky, pero cuando vos tenés todo arreglado, ya con tu novia, esas vacaciones ansiadas y te cambian las reglas a último momento, es muy complicado. Y además, es muy fin de año. ¿Viste que se dice fin de año, pero a qué costo? Uno llega a veces con la reserva de batería. Son muchos meses de trabajo. Como él dice, no es un bailarín profesional, sino que ensaya muchísimo. Fue un niño Cris Morena, sabemos la disciplina con la que traen. Es chiquititas, claro. Rincón de luz, floricienta. Bueno, a Yello lo conocemos desde que era muy niño y sabemos que debe trabajar así. Y entonces, imaginate, llegás recansado pensando, tengo las vacaciones, tengo las vacaciones, tengo las vacaciones. Algunos que se fueron de vacaciones dos semanas antes lo hicieron, digamos, participantes, jurados que por momentos se van y se fueron. Y de repente, justo cuando llega tu momento, tu momento de irte de vacaciones, con todo lo que deseas, el viaje ya está organizado, justo te dicen eso. Si me están cargando, parece que me lo hicieran a mí a propósito. Y además con esa sentencia de que, mirá, si te vas, chauchis. Claro, y las reglas a partir de ahora. ¿Y por qué? Porque viene enero. Exacto. Porque es enero, porque es un mes donde la gente se va de vacaciones. Y como sabemos, como se retrasó, esto iba a terminar en diciembre. En diciembre, el bailando terminaba. Lo que pasa es que las negociaciones con América se fueron dilatando, todo empezó un poquito más tarde, debían ser 100 programas. Eso es lo que se sabía, Paula Varela también nos lo contó. Son 100 programas, al correrse todo, los 100 programas abarcaron todo enero. Él ya tenía desde hace casi dos meses esto. Ahora, ¿qué pasa? Dicen, perfecto, listo, ya está. Esto no es por la plata realmente que lo hago. Yo me voy. Renuncia. Pero si renuncia, ¿qué pasa? Se queda sin trabajo su bailarín y su coach. Porque esto es un trabajo de equipo. Cuando dicen, lloramos los tres juntos, todo el equipo diciendo, che, esto no lo están haciendo. ¿Qué hacemos? Y con una hora y media de ensayo, esas imágenes que estamos viendo ahí detrás mío, fue el baile que ellos hicieron. Realmente les fue bien, a pesar del tiempo que tuvieron. No es nada. Pero vos pensás... Además, vos sabés también, a vos te gusta trabajar, te gusta trabajar y hacer las cosas bien. Llegar así, en ese nivel de exposición, con ese... Yo decía que están entrenados, porque ya vienen hace muchos meses trabajando, entonces, bueno, lo hacen. Pero no es lo mismo, digamos, Yello es actor, me nombraste recién un montón, desde chiquititas, todo lo que estuvo. No es lo mismo, chicos. Yo he charlado con amigos que han estado en el bailando. La exigencia realmente que hay, porque muchas veces... Muchas veces vos no sabés cuándo bailás, por ejemplo. Eso, eso. La cantidad de horas que invertís... No, no, no hay que hacerse mal. Realmente es un trabajo. Vos me podrás decir, che, mucho peor es agarrar un pico y una pala. Está bien, este es el laburo que ellos tienen. Y realmente le meten, porque son horas y horas y horas para que te salga un acorio, que además tenés que exponerte una vez más. Muchas veces te dan con un caño las cosas que te dicen, digamos... No, y después te vas de esa acorio. Lo emocional es muy fuerte en esta competencia. Mirá si se quedó, por ejemplo, si se quedó, no se fue a las vacaciones. Eso pensaba, y te fuiste. Decísme qué... Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, porque además, Marcelo, me da la sensación a mí, no sé qué opinás vos, está distinto a otros certámenes. Está como más directo, ¿viste? Bueno, ¿quién se quedó? Que él también siempre se... No, está bien, pero lo encaró de una. No sé cuánto. Lo encaró de... ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba...? Porque, digo, está como cansado, me parece, él también. Llega a fin de año, un fin de año corrido, porque ya no es el fin de año para Marcelo. Y además, ¿sabes todo el detrás de escena que debió tener esto? El fin de año de Marcelo es en diciembre, no es a fines de enero. No, no, esto es nuevo. Eso ya quiere estar en Punta del Este, si bien ahora va a grabar, graba programas antes y se va antes a Punta del Este y vuelve, tiene que volver a laburar. A mí me pasa también cuando los veo que se quiebran, digo, ay, ¿cómo vas a llorar por esto? Es un programa... Y después digo, vos estás ahí, yo lloraría el día uno, creo. Porque es un nivel de atención y encima con el conductor interpelándote, porque en general Marcelo es el mediador y se pelean entre otros, ¿viste? Ahí con uno del jurado. Pero que Tinelli, Marcelo Tinelli, a Yello lo esté, le está diciendo, che, a ver, decime la cara, ¿cuál es el problema que tenés? No, tremendo. Yo, mira, puedo hablar por conocimiento de causa, la madre de mis hijos, Cecilia Estevez, es coach del Bailando ya hace varios años y las cosas que me ha contado, digamos, en cuanto al nivel de exigencia, cuando te entregan la música, del tiempo que tenés para ensayar, el día que vas al estudio, vos tenés una hora determinada para pasarlo con las cámaras, ahí te hacen una nueva devolución las coach generales, y a veces tenés que cambiar cosas ahí a último momento. O sea, es duro. Y eso exponerlo, no solamente al público, porque es un juego, sino al jurado, que muchas veces te da con un caño y muchas veces no valora, o están agarrados a otro lado, o por problemas entre ellos, y uno te puso una buena nota. O sea, hemos visto poner cero, chicos, hemos visto poner menos de cero. Alguien que se puso a ensayar al menos un ratito ya no merece tener un cero. Pero bueno, hay internas entre los coach. Bueno, por eso también es un gran show. Y por otro lado, entrenamiento para los profesionales, ¿no? Qué buen entrenamiento, mirándolo en perspectiva, pasar por la experiencia de bailando. Todo lo dicen también, ¿eh? Eso lo dicen todos, que es una experiencia como única. Después, si vos estuviste un bailando y querés volver, porque te llaman, y querés hacerlo, decís, bueno, en el balance, me suma esto, voy. Ahora, esto que pasó, realmente, o sea, yo lo entiendo completamente a Yeyo y a su novia, y su bronca, a lo mejor, por lo que entiendo, ha podido recalcular su viaje. Déjame decir una favor de Tinelli, que la producción le ofreció costearle las vacaciones, que no es menor. ¿Por qué no es lo mismo decir, me pido las vacaciones y ya está? ¿Qué decir? ¿Se pueden reprogramar? Porque la producción se hace cargo... Bueno, en ese caso, si a mí me toca, si a mí me toca, yo estoy bailando. Ya tengo mis vacaciones sacadas en Las Toninas. Claro. Sin desmerecer a ningún lugar de la costa argentina. Yo digo, producción, yo quiero Cancún. O vos decís negociar otra cosa. Claro, negociás otra cosa. Pero no sé, mirá, Tinelli está la mano dura, yo eso no sé si te lo agarra. Agártelo que ya tenía. Bueno, la cosa es que Yeyo pudo bailar, y esto evidentemente no le ha pasado solamente a él, sino a otros participantes, incluso a parte del jurado. Y por otro lado también, en un momento en que hay, o se puede pensar que puede haber menos trabajo, más trabajo. Ay, me gusta eso. Yo esto no lo hago por la plata. Qué lindo decir él. Qué lindo decir él. Qué lindo no trabajar por la plata. No podría decir lo mismo. Bueno, muy bien. No, para una más. Muy Messi cuando dijo, no lo voy a dejar tirado. No. Él dijo, Yeyo dijo, yo no lo voy a dejar tirado. Menos mal que no dijo, no los voy a defraudar. No. Bueno, vamos a la siguiente mesaza de noticias. ¿Qué información tenemos? La tesis de la One. Juan, atención, alumnos y alumnas crearon una biopic sobre la One, sobre Moria Kazan. Esto tiene que ver en el marco de un estudio, digamos, la tesis. El trabajo final de curso, digamos. Exactamente, de producción. Y ahí tenían que, y eso se dirigieron a la One, a Moria Kazan, y esto hicieron. Mirá. ¿Casa Nova? Sí. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ana María era, ¿verdad? Ana María, pero me dicen Moria. Moria Kazan. Ah, ese alumno, adelante. Interesante. Los alumnos de dirección y producción de esta carrera cinematográfica decidieron hacer esta biopic sobre Moria Kazan. Atención, ya está en YouTube el capítulo 1 y 2, mientras estamos compartiendo algunas fotos, imágenes, de lo que fue esta grabación. Tienen su Instagram, han creado un perfil, los chicos. Es arroba moriakazan.biopic. También están en TikTok, en YouTube y en Twitter. Y en YouTube, ya como te dije, podés encontrar los dos primeros capítulos. Van a ser cuatro los capítulos que se van a subir. Y ahí tenemos, nosotros estamos viendo algunas de las fotos de lo que vivieron estos chicos. Imagínate para un alumno, alumna que está recibiéndose, que quiere hacer esto. Y tenés la aprobación de una figura como Moria Kazan para hacerlo. Con la aprobación de Moria. Claro, por supuesto, ella se enteró de que esto iba a ser así. Y imagínate, debe ser un halago también. Recordemos que sacó Moria el año pasado muy bueno el podcast de la Juan con Amfibia, que fue uno de los más escuchados. Así que también podés escuchar eso porque ella es con... Ahora, ¿de dónde sacás los morracos para hacer esto? Porque digo, esto es en el marco académico. Bueno, los chicos hicieron rifas, hasta rifas, para poder financiar esta producción que ya podés encontrar en YouTube, como te digo, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Unos grandes, unos genios. Sí, la gran figura. La gran figura. No, y cómo, digamos, destacar todos los chicos que estudian este tipo de carreras que realmente tienen que hacer su tesis para fin de año. Me ha tocado con los chicos de la ENERC de haber participado de alguna peli que después tuvo... Para recibirte necesitas hacer una película o una serie. Es decir, hasta podés tener la sorpresa de que puede estar seleccionada ese corto para algún... o esta serie, por ejemplo, para algún festival. Me ha pasado y termina siendo... Y la entrega de estos chicos y chicas trabajando, vos pensás que es el primer trabajo que hacen. Tu ópera prima. Tu ópera prima. Y poder hacer un tema como la Juan, como la gran Moria Kazan, realmente los aplaudimos. Vamos a la tercera noticia en esta mesaza de noticias. Entre fuegos y galeras. El fin de año de Wanda y Mauro. ¿Dónde? En Dubái. Mirá. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Mirá qué producción. ¡Elegancia! Por favor. En Dubái fue esto. Un lugar con más glamour en este momento que Dubái. No lo hay. Pensar que antes, cuando hablábamos de glamour, hablábamos solo de París, por ejemplo. New York. Hoy Dubái también tiene su glamour y ahí ellos pudieron hacerlo. Él está jugando, como sabemos, en el Galatasaray de Turquía. Ella acaba de ganar el bailando italiano. ¿Volverá a Italia para el bailando? Escucha. Ahí están. En su red social, evidentemente, están publicando estas cosas. Ahí tomando algo con sus hijos. Ya se le está yendo el golpazo que se pegó. Se comió un narco. Un poste, sí. Iba a decir otra palabra, pero iba a sonar feo. ¿Entró la pelota o no? Y la pelota no entró. La pelota no entró, pero el Galatasaray la rompió. Este año la rompió. Mauro ahí jugando Champions. Lamentablemente no pudo seguir en la Champions, pero sí va a seguir en la otra competición europea más importante, que es la Europa League. Vos sabés que viene la Champions League, viene la Europa League y la Conference League. Bueno, si salís tercero en la Champions, te vas a la Europa League, como le pasó a Mauro, pero seguís compitiendo internacionalmente. Algo que el Galatasaray de Turquía... Hablamos de Turquía. Uno siempre cuando habla de fútbol europeo, habla de España, Francia, Inglaterra, pero nunca nombrás a Turquía. Bueno, Turquía hizo una gran apuesta, en este caso el Galatasaray, llevándola a Mauro. Y recordamos aquella entrada impresionante que hicieron en el estadio de presentación de Wanda, de Mauro. Son dos figuras emblemáticas en Turquía. Wanda que estuvo muy activa en redes este fin de semana. No solamente porque la está rompiendo, es uno de los temas del verano, Bad Bitch. Su tema que de muchos decían, ah, este tema, este tema, pero al final suena y lo bailan todos, te digo. Exactamente. Y muy bien cómo va llevando la carrera, te digo. Porque no olvidemos que Wanda es la manager de Mauro Icardi. Sí. Después ganó el bailando y además, entre sus recuerdos del 2023, ella misma comparte por primera vez el diagnóstico de leucemia. Exacto. Que no, digamos... Algo que se hablaba. Pero ella comparte como parte de las cosas que le pasaron este año. Así que estuvo muy activa en redes y, por supuesto, miles, miles de likes y también comentarios. Algo que ya se sabía, pero recuerdan que en un momento del año, Jorge Lanata fue el que deslizó esta información y realmente provocó mucho revuelo porque no salió de la boca de Wanda, sino de la boca de Lanata. Se enteraron los hijos a través de esta noticia. Fue un momento muy feo y ella realmente la pasó muy mal. No solamente porque estaba atravesando esta enfermedad y los primeros diagnósticos y tratamiento. Después vino lo del bailando. En realidad después vino esto de Mauro en el Galatasaray. Después vino lo del bailando. Y realmente volvemos al bailando, que recién estábamos hablando del bailando nuestro, el bailando italiano. El italiano es lo mismo en cuanto a la exigencia, cuanto a la cantidad de ritmos y demás. Y en Italia la aman. Y por eso estaba tan emocionada cuando ganó. Y por eso tan emocionada. Así que valga este festejo junto a Mauro y sus hijos. Y veremos. Tenemos Wanda para rato y Mauro también. Y ojalá que sigan juntitos. Seguimos con más noticias en esta mesaza de noticias. La pinta es lo de menos. La China Suárez harta de las críticas. Ay, ay, ay. Tenemos un posteo para hablar de esto. Esto, por supuesto, está en su cuenta de Instagram. Sangre japonesa, si querés seguirla. Ahí está. La China dice, pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas las mujeres. Me visto como quiero. Muestro el culo. A veces uso moños. A veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva. Al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo. Menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año. Ay, ay, ay. 31 años bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose. Horrajen de mis redes. Con amor, lo dice la China Suárez. Y evidentemente tiene razón. ¿Cuánto hemos hablado de esto? Le comentan, le comentan. Le comentan los haters. ¿Cómo se viste? ¿Qué se puso moño? No, ya sos vieja para ponerte un moño. ¿Qué tenés? ¿Tenés edad de la escuela? Que las chicas toman con moño. La verdad que la China es una persona que se divierte vistiéndose. Porque es verdad que no tiene un look. No es que siempre tiene una misma onda. Sino que la verdad que va pasando de un look al otro y ella pasándola bien y punto. Pero ahora tenés que estar realmente fijándose, fijándote qué es lo que se viste. Sí, pero pon el foco en la edad, como si le hicieran críticas por la edad. Por la edad. ¿Hay que vestirse de qué manera? Claro, de qué manera. No podés vestirte como quieras. ¿Cómo se viste uno a los 31? Yo me pondría cualquier cosa. Un moño en la cabeza, por ejemplo. Si hoy tiene ganas de poner ese moño y mañana ponés unas calzas y pasado un vestido, una minifalda y después un vestido largo. Yo ya vengo con bronca hace tiempo. ¿Por qué? Boronca. Con bronca hace tiempo. Porque siempre decían, la China Suárez que sale, ¿te acuerdas cuando salía con Rusharkin? Sí. Sale con un chico mucho menor. Creo que tiene 8 años menos. La cantidad de tipos que le llevan 40 años a la novia y nadie dice nada, o 30 años. No, bueno, eso es algo por lo que se viene peleando y luchando. Pero le llevan menos de 10 años encima. Si vos decís una diferencia grande, pero ni siquiera los dos mayores de edad. O sea, no hay nada que cuestionar. Y la cuestionaban todo el tiempo como si estuviese saliendo con un... Para mí hay algo de que la China fue madre joven, que es como si la aseñoraran, por decirlo de alguna manera, porque tiene tres hijos. Pero no quedamos que no se opinan sobre las edades, sobre los cuerpos, sobre las... Basta, chicos, termina. Eso es mentira, eso es de la boca para afuera. De la boca para afuera y realmente hay gente que está detrás de una compu, detrás de un celu, sin hacer absolutamente nada y simplemente con ganas de molestar. Y como dice la China, voy a ser textual, romper los huevos. Chicos, déjense de romper los huevos. No opinen más sobre la edad de la China, ni de nadie, ni de qué se pone o qué no se pone, por favor. Aparece, mirá lo que... Es una bomba esa mujer, por favor. Impresionante. Ahí la estamos viendo. A China Suárez, hermosa, sonrisa. No opine, dice, no diga que es una bomba. Bueno, bueno. Igual sabemos que ya no le va a... Si no le hizo caso a nadie, hasta ahora siempre hizo lo que quiso, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo, por supuesto. Vamos con esta siguiente noticia, nuestra mesaza de noticias. Por debajo de la mesa. Me va. Atención. ¿Qué es esto? Es una nueva moda que se impone en el mundo de meterse debajo de la mesa a las 12 de la noche. Y esto tiene un sentido muy especial para Martita Ford también. ¿Lo vemos? Mirá. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, bien, bien. ¡No se me ha ido a la mesa! ¡No se me ha ido a la mesa! No se me ha ido a la mesa. ¡No se me ha ido a la mesa! ¡No se me ha ido a la mesa! ¡Ay! ¡Qué efecto! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué efecto! ¡Qué efecto! ¡Porque al final me traje a la mesa! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay! Ahí nos veíamos debajo de la mesa. Vicky, ¿quiere decir algo? Estaban picaditos. Está muy bien, está muy bien. No te voy a decir algo. Mi sobrina lo hizo. ¿Tu sobrina qué la tiene, tu sobrina? En ese momento, ahora tiene 17, pero en ese momento creo que tenía 15 y le funcionó. Ah. Lo de meterte abajo de la mesa para el año siguiente conseguir una pareja. Conseguir pareja, ponerte lo obvio. Te conocer a alguien, como lo quieras llamar. Nunca lo había escuchado a esto. No sé, no sé en este caso si era eso. No, es eso, es eso. Lo que he visto así compartiendo el encuentro de fin de año eran las chicas metiéndose abajo de la mesa. En este caso eran chicas porque tengo sobrinas mujeres. Lo había visto y no entendía por qué se metían debajo de la mesa hasta que me dijeron, no, Daniel, es una tradición que se hace en varios países del mundo y viene ganando más adeptos y adeptas. ¿Tiene que ver con eso, con el deseo? Tiene que ver con eso, con el deseo de conseguir pareja para ese año. Ahora hay que verla en las condiciones que te metes debajo de la mesa. Yo conozco un caso que funcionó. Si eso te sirve para el año que viene. Bueno, que viene, hubo un caso que funcionó. Yo conozco funcionó. Martita Ford se metió debajo de la mesa. La vi un poquito picada. Este año lo veremos. La vi un poquito picada porque esa copa... Daniel, si a vos te agarrábamos el otro día a las 12 también. A ver, déjame pensar. No se acuerda. Me metí debajo de la mesa y no para buscar pareja. O sea que no, porque no hay nada peor que la confitura. Viste que agarrás así que se te caiga. ¿Qué la dejás? No. Vos decís la garrapiñada, por ejemplo. No, yo garrapiñada, por una cuestión dental, ya voy más a lo... A lo blando. No me traigas el turrón blando. El turrón blando. El turrón blando. Y bueno, no, pero me gusta la pasa de uva con chocolate. Me vuelve loco. ¿Pasa de uva con chocolate? Mira. Y se me cayeron, no una, varias. Se ve que era un problemita. Te tiraste abajo de la mesa. O te busco un novio fiel. Ay, ay, ay. Bueno, Marta Ford, ojalá que tengas suerte. Vamos a ver. Este año lo veremos. Claro, este año lo veremos. Y seguramente, si funciona, Martita, el año que viene más gente que lo desee, ¿no? Como un influencer. Claro, quizás funcione más que una app de citas. Quisiera. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Bueno, muy bien. Vamos con la última en esta mesaza de noticias. El rey de la manguera. Fuerte. Ay, ay, ay. Fuerte, digamos lo que ha puesto la producción. El Tuku López quería ser bombero voluntario y lo logró. Mirá. Tuku, ¿por qué esa faceta tuya o por qué en tu voluntad elegiste hacer este voluntariado de bombero? De bombero. ¿Cómo llegó ese deseo? Eh, yo tengo 43. Sí. Y de hace un par de años como que vengo cambiando el chip de cómo vengo viviendo. Y es un pendiente que siempre tuve. O sea, yo tenía en Tucumán tenía el cuartel a tres, cuatro cuadras de mi casa y cuando iba al club a nadar, pasaba siempre con el cuartel y veía ese mundo. Nunca me metía, pero era como... Es mágico, ¿viste? Lo de los bomberos. Y cuando fui gracia y dije, che, en algún momento me gustaría por lo menos acercarme, averiguar, ver qué onda. Me encantaría ser bombero, me fascinaría, pero siempre lo fui postergando. Ahí está el Tucu López. Cumplió su sueño bombero voluntario de San Isidro. Lo decía ahí en la mesa con Juanita Viale. Y tenemos este posteo para compartir del Tucu López. Así, con un chori con medio pan, porque me estoy cuidando. Muy bien. Y con esa cara de felicidad recibí el nombramiento y mi legajo de bombero voluntario. Un año de mucho esfuerzo, muchas horas y mucho entrenamiento. Gracias, ante que nada, a bomberos voluntarios de San Isidro, por todo, principalmente por el equipo de instructores, hoy compañeros que pusieron su tiempo y dedicación para nuestra instrucción. Gracias a mis compañeros, bueno, lo pasé inclusivo. Gracias a mi familia hermosa y a mi amigo Ale Morales hoy, por el apoyo. Cumplí un sueño más en mi vida, un anhelo siempre. Realmente, bueno, lo sabemos por Pepe Monge. Mirá, casualmente los otros días estuvimos charlando con él. Es durísimo el entrenamiento, porque es un examen que es físico, es teórico y es práctico. Y, bueno, él contaba que de, lo tenía por acá, de una gran cantidad, de 28 que arrancaron el curso, terminaron 8. Por la exigencia, claro. Por la exigencia que esto tiene. Y, además, después, porque tenés que estar atento, alerta y vigilante siempre. Nos lo contaba Pepe y sé de su pasión por ser bombero voluntario. Y ahora el Tucu López, además, es esto. Es un voluntariado. Realmente hay que tener una voluntad muy fuerte y, en este caso, de ayudar a los demás y a exponerte. Yo sé lo que estaba pensando. Muchos niños, cuando les dicen qué querés ser cuando seas grande, dicen bombero. Cantidades, chicos. Y después, ¿cuántos son bomberos de esos? O sea, está bueno. Los sueños en vida. Hay que hacerlo. No importa. No es tarde. Los sueños en vida, y reitero, es muy complicado, porque hay que estudiar y mucho hay que pasar este examen, que realmente es muy, muy duro. Muy poquitos lo logran. Y después tenés que estar siempre al pie del cañón. Pepe nos contaba, suena la sirena y yo siempre estoy alerta. Podés estar de una manera u otra ligado al cuartel. Tenés que cumplir una determinada cantidad de horas y de tareas. De vocación, ¿no? Una vocación tremenda, no de movida. Vas a combatir incendios. No es lo único que hacen los bomberos también combatir incendios. Muchas veces los ves que están cuando hay accidentes, así que también cuando se pierde un animal o cuando un animal que no es de la zona aparece en algún lado. Hace unos días atrás, en Tandil, un monito carayá apareció en un techo. Nadie sabía por qué. Después se supo. ¿Y quiénes fueron a rescatarlo y a sacarlo? Los bomberos. Y a llevarlo a un lugar donde pudiera estar en condiciones, no en Tandil, que hace un monito carayá en Tandil. Bueno, a veces pasa esto. Así que, Tucu López, felicitaciones. Realmente impresionante lo que ha hecho el Tucu. Y hoy es un bombero voluntario de San Isidro. De esta manera, señores y señores, cerramos nuestra mesa. ¡De noticias!